El pasaje que leemos este domingo empieza así. Entonces Jesús se dirigió a las multitudes y a sus discípulos. ¿Este cambio a qué se debe? Hemos ido leyendo las reacciones de los distintos partidos políticos, religiosos, los pariseos, los saluceos. Han ido pasando unos detrás de otro y una vez ya no han podido atrapar a Jesús con alguna palabra o alguna expresión que justificara poderlo atar. Entonces Jesús reacciona y se vale de las multitudes y de los discípulos. Ahora quiere dar una lección a la gente que la está escuchando. Y inicia una serie de acusaciones contra los maestros de la ley y los fariseos. Primero les advierte sobre su hipocresía. Haced y observad todo aquello que digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan en efecto cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo las quieren mover. A continuación denuncia su ostentación religiosa. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres y su afán de protagonismo. Cuando leo estas cosas estoy pensando en que lo he vivido muchas veces en Roma. Porque yo soy ya un poco mayor. Y me acuerdo de cuando los cardenales llevaban aquella cola inmensa. Que poco a poco las vino recortando. Ostentación religiosa. Pero va más allá todavía. Ahora ya pasa a hablar a los discípulos. Vosotros, sin embargo, no os hagáis la más rabí. Rabí quiere decir maestro. Porque uno solo es vuestro guía. Y todos vosotros sois hermanos. Y no os hagáis la más rabí en la tierra. Mira que no le hemos repetido todo esto. Porque uno solo es vuestro padre el que está en los cielos. Ni os hagáis la más guías. Porque uno solo es vuestro guía el Mesías. Tres veces o tres temas. Los reduce todos los posibles. Para que no ostentemos como ostentan los fariseos. Que todo esto se va repitiendo a lo largo de la historia. Y termina. El más grande entre vosotros será vuestro servidor. Todo está en función del pequeño servidor. De tal manera que cuando uno sale de sí mismo, de su yo, y va a encontrar al hermano, está realizando todo esto. El más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y Jesús fue el primero en ponerse al servicio de los discípulos, como conocemos muy bien en la escena del lavamiento de los pies. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!